¡Va a irme! ¡Lucía! ¡Eh, chica! ¡Me lo pate un tiempo! ¡Ah, mi amor! Bien, bien, cuéntame de ti, pero ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Ay, Lucía, si tú supieras, yo estoy viva de casualidad. ¿Qué pasó? Ay, mi amor, mira, yo venía cruzando la avenida, y ahí mismo vino un camión, se le fueron los frenos y ¡pam! Dos horas debajo del camión, y mira cómo salí debajo del camión sin un golpecito. ¡Guau, pero qué suerte tuviste tú! ¡Ja! ¿Y por qué? Mi amor, sin embargo, yo duré tres minutos debajo del chofer, y mira cómo me dejó. No, pero ¿tú estás seguro de eso? Que Marino Castellano dice que él ha vendido más de cien mil copias del disco. ¡Ah, pero lo disco de Antonio Santos, que él se lo está vendiendo en la Duarte! ¡Ah, está bien, Marino! ¿Tú eres que sabes? ¡Está bien! Sencillo Marino conmigo después. Buenas. Saludos. ¿Cómo está, doctor? ¡Oh, pues yo creí que era una tabla de chocolate de la gigante! ¡Caballón! ¡Es que el Cocoa llegó! Dígame a ver. Dígame. Mira mi esposo, que tiene una semana aquí interna, el que yo traje que está metido nuevo. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Caballón! ¡Hey! ¡Vete, vechita! ¡Momento, que estoy haciendo mis necesidades! ¡Eh, dejemos hablar! ¡Hablao, ¿cómo va el hombre? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, Cristóbal Colón, mi hermano, diablo! ¡Ah! ¿Quién te quedas llevando? Cristóbal Colón, somos panaful. ¡Mira, Cristóbal, me dijo esta muchacha, Isabela Católica, ¿qué te ha pasado que tú no me regalaste una de los barcos? La niña, la pinta o la Santa María, cualquiera de los tres. ¡Ja, ja, ja! Y Rodrigo de Triana, está ahí, ponmelo. No, escúcheme. Rodrigo, ¿qué es lo que jamás te quiero o no jamás te quiero? ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento, yo te voy hablando con Rodrigo de Triana, ponió! ¡Se ponió furioso, la otra vez se dio un cuero para la calle! ¡Dios mío! Rodrigo, dime una cosa, hay esta muchacha que venía con nosotros ahí, es la niña, ¿sí? ¡Caballón, que mucha gente está buena! ¡Mire, mire, mire, doña! ¡Lamentablemente, lamentablemente yo no he podido, le hemos dado choque eléctrico, le hemos puesto 90 y sigue así con su lo que era. ¿Se enteró? ¿Qué pasó? ¡Bacho, ganó en la primera vuelta! ¿Pero qué, macho? ¿Pero cuál, macho? ¡Bacho! ¿Tú no sabes qué es qué, macho? ¡Ay, Dios mío! El político que estaba unido con la gente del FDD. ¡Yo, por tú no tengo eso! ¡Se quedó loco! ¿Ya es que usted va a hacer entonces? Porque lamentablemente. Ahí está Vina D. repartiendo cuatro a todo el mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Va a ganar también! ¿Qué es que usted va a hacer ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mire, a mí me duele mucho. ¡Ay! A mí me duele mucho la situación. Mira, esto está cruz, esto está cruz. Pero yo no puedo tener un loco en mi casa. No, no, yo lo siento, pero yo tengo un loco en mi casa. Permiso, voy a hacer. ¿Usted tiene una trompeta ahí? Sí, tengo una trompeta. ¿Va a tocar? No. ¿Y para qué quiere la trompeta? ¡Va a ser pipí! ¡Es una trompeta! ¡Mire! ¡Mire eso! ¡Mire! Yo lo siento mucho peor. ¡Usted silencia! ¡Dígame rápido! ¿Qué va a hacer con el loco? Yo voy a dejar eso, yo voy a dejar eso. Mire, a ver. Cuando esté mejor, usted me avisa. ¡Va bien, no, no, no! Yo voy a dejar eso. No va a tener... ¡Escústos, la mujer! ¡No! ¿Y ahora qué yo voy a hacer con ese loco aquí? ¡Para ya, por favor! ¿Qué voy a hacer yo con ese loco aquí, dios? ¡Se fue el loco! ¡Se fue la gorda! Sí, claro, como usted está un loco, una mujer así, un hombre así, se volvió loco. ¿Esto es qué? ¿Loco? ¿Quién está loco? ¿Usted está hablando mucho disparate con que estaba el color? ¡Yo! Yo estoy más bien que tú, muchacho. ¿Y esa loquera? Loco estaba yo cuando me casé con ella. Ahora es que estoy bien. Oye, pero... ¿Qué están todas las habitaciones, yeh? Yo te le... Pa'lante que va. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Muy bueno! ¡Muy la madre! ¡Ay! Tú sabes, ya tú sabes, así es. ¿Este le estaba con una mujer ahí adentro? Dígame. Que se le estaba con una mujer ahí adentro. No, de dentro, hombre. Me está resolviendo un problema esta vía allá. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sabes, ya tú sabes, así es. Tengo que ya. ¿Qué fue? ¿Lo dejó la hueva o se le fue el caballo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les pasa? ¡Quiero hacerle una pregunta! ¡El bandazo me voy a acomodar! ¡Todo me cuenta cualquier cosa! ¡Parece! Yo nunca lo había visto así. ¿Qué pasa, putico? A mí me dijeron que una hija mía entró para acá. Y a los cegón y hombres le metan. ¿Su hija tiene que tener? Sí, mi hija tiene que tener. Pero espérense, pero ella tiene derecho a divertirse. ¿Usted me entiende? ¿Le pidió permiso a usted? No pidió permiso, pero venga a decir. Y es de señorita. Así es de aquí, dígamelo. Bueno, mire, yo no quería decirlo, pero sí, ella está ahí. Permíteme un problema, que yo soy un hombre muy mayor de edad. ¿Usted me entiende? Me voy a decir, Dios mío. Si le dicen que soy yo, no va a bajar. Mire, hágame el favor. No, dígale que tiene un camellante de titir y mundiato y se llama Chucky Muni. ¡Ah, ah, ah! Le digo que Chucky Muni es porque sí. Pero dígale, solamente a su mamá. ¡Perdón! 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 Espérate que yo soy admiradora de él, Chucky Muni. ¡Perdón! 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 ¡Perdón!